Para vos, poeta viajero, Juan Carlos Carabajal ¿Qué misterio hay en tus manos y en tu viejo corazón? En cada verso que escribes anda rondando el amor ¿Qué misterio hay en tus manos y en tu viejo corazón? La magia de tu poesía, la luna y la samba Y con un pañuelo blanco, solita la de la baila La magia de tu poesía, la arreglas en una samba Y te vas de pueblo en pueblo, te vas Juan Carlos Carabajal Para dejar tu mensaje, llenos de sueños tu viaje Y el corazón de los niños Nadie lo podrá olvidar El Juanca de los caminos Peregrino del saber, de la copla y la canción Destino que Dios te dio y lleva por todas partes Y a cada pueblo tu arte le regalas con tu voz Me dejas como enseñanza Tu cultura santiagueña En mi canto llevaré Hasta el día en que yo muera Me dejas como enseñanza Me dejas como enseñanza Tu cultura santiagueña El pago de Quimilí Que bien sabe de tu ausencia Sin tristeza si te vas Y si alegras y regresas El pago de Quimilí Mucho sabe de tu ausencia Y te vas de pueblo en pueblo Te vas Juan Carlos Carabajal Para dejar tu mensaje Llenos de sueños tu viaje Y el corazón de los niños Nadie lo podrá olvidar Al Juanca de los caminos El pago de Quimilí Y el corazón de los caminos